Se festeja en grande, Pepe Aguilar presume el festejo de su cumpleaños. Imagínense, si es el cumpleaños de uno de los más grandes de la dinastía Aguilar, y que bueno, ahorita ya tiene en sus hombros el peso de la dinastía, y porque puede y porque quiere, se festejó de una manera impresionante el señor Pepe Aguilar, sus 56 primaveritas. Muchas felicidades, antes que nada, don Pepe Aguilar. Y es que fue a través de sus historias que fue compartiendo cómo fue festejando, pues sus 56 primaveras, de una manera un poco diferente, creo yo, porque normalmente festejas el mero día de tu cumpleaños, ¿no? Y Pepe Aguilar lo festejó el día de ayer, 6 de agosto, que fue mi cumpleaños. ¡Ah, caray! Ya nos hubiéramos ido a festejar juntos, Pepe, pues ya de plano, yo el 6, tú el 7, ya estamos pachangón, pero en fin. La cosa es que pues se fue de viaje, estuvo con su familia, con su perrito el gordo, y pues quién sabe dónde habrán ido, pero fueron a algún lugar. Y en el proceso pues fueron compartiendo, pues, que las nubecitas, que las cosas en el avión, la comida que comieron, que se ve que es así como que bien pipiris nice, quién sabe que sea, pero se ve así como que bien carísima de París. No sé si sea algo como muy, eh, muy piqui, o sea, muy como de caviar o cosas así. Desconozco si alguien de ustedes sabe qué es, déjenlo en la cajita de comentarios. Pero pues se puso bien contento a compartir, y justo cuando fueron las 12 de la noche, pues compartió a través de sus redes sociales, cuando empezaron a cantarle las mañanitas, él con el teléfono volteado decía las 12, y ya era el 7 de agosto, donde pues ya cumplió sus 56 primaveritas. Y repito tanto el número 56, porque honestamente no me imaginé que Pepe Aguilar tuviera 56 años. Tampoco es que lo hiciera también más grande, pero dije, ah, a lo mejor tendría unos 50 y algo. Pero 56 no me imaginé, ¿verdad? Pero pues muchas felicidades por esas primaveritas. Y lo que también llamó mucho la atención, es que bueno, en ese festejo también fue Cristian Nodal, su nuevo yerno, su único yerno en este momento, y que la verdad, se abrazaron, después estuvieron platicando, la pasaron bien chévere, bien increíble, le encantaron las mañanitas a Pepe. De hecho, seguramente quien grabó, pues a Ángela Aguilar con su hermana Pepe, y a la mamá de Ángela Aguilar, fue Cristian Nodal, porque en ningún momento se vio a Leonardo Aguilar. ¿Quién sabe? A lo mejor no andaba por ahí, o andaba en el baño, o por algún lado, ¿no? Pero sí se ve como Pepe Aguilar, pues está disfrutando de esta nueva relación que está creando con su nuevo hijo, Cristian Nodal, por llamarlo de alguna manera, porque pues ahora es esposo de Ángela Aguilar. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Déjenoslas a ver en la cajita de comentarios. Nos vemos en la próxima. Aquí nomás.